Bueno y queremos agradecer a todos los que participaron y por supuesto a nuestros sponsors en Exponovias y 15 años porque fue un éxito. Gracias a Hotel Meliá, muchísimas gracias a Bifferdil también por su presencia, por los regalos. Le queremos agradecer también a Andresa para los sorteos, unas bolsitas increíbles con trajes de baño, ropa interior, Definite vouchers obsequio de depilación definitiva, Javier Luna que estuvo presente en los peinados de todas las modelos, Sisley París con sus productos para el make-up, Aguas de las Misiones, esta agua boutique presente también para hidratar a las modelos y todo el staff, Susana Noguera en make-up, Hueleda con sus productos para cabello y también cremas para el cuerpo en los sorteos, Stella Zen que estuvo presente, Nivea con sus cremas, Falabella que sorteó orden de compra y bolsas también de regalos, Diego Larroca, fotógrafo que sorteó books también para las presentes, Hins que también se hicieron sorteos muy importantes, Princess Eventos en la ambientación de los stands. Muchísimas gracias a todos los expositores, a los diseñadores, a los que confiaron en nosotros y a ustedes por estar ahí presentes que sé que disfrutaron mucho de este evento. Expo Novia de 15 años va por mucho más, así que esperamos ya pronto que venga feliz.